¡Wow! ¡No puedo creerlo! Amy, ¿me hiciste todo esto a tus Chili Dogs tú sola? ¡Wow! ¡Gracias, Amy! ¡Esto es increíble! ¡Y huele delicioso! ¿Oh? ¿En serio? Sí, y me alegra ver que te sientes mejor. Lo que quiero decir es que has estado actuando muy extraño últimamente. ¿De verdad? No me di cuenta. Bueno, es probable porque eres el único erizo que he visto hasta ahora y... Se siente raro. De cualquier modo, estoy feliz de que estemos juntos y yo... ¿Y estás actuando como un niño otra vez y me vuelve loca? ¡Lo siento! ¿Sabes qué? No importa si eres un infantil, yo aún te amo, Sonic. ¿Qué? Me refiero a que te amo como amigo. Mejores amigos. ¿Seguro? Como sea. ¡Hora de comer! ¡Changos! ¿Por qué me dije todo eso, Sonic? Yo debo... 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 Debo decirle lo que siento por él. ¡Puedo hacerlo! Eh... ¿Sonic? Eh... ¿Sí? ¿Recuerdas que te dije que te quería como un amigo? Eh... ¿Sí? Eh... Bueno... La verdad es que yo... ¿Eh? 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 Sonic, Eggman está atacando a Grigil. Necesitamos apoyo. Tails, aguanta. Vamos para allá. ¡Vamos, Amy! ¡Ay! ¡Ay! Otra oportunidad perdida. ¡Jum! Muy bien, Sonic. ¡Vamos! ¡Chango! Solo espero que los Chili Dogs no se enfríen. No te preocupes por los Chili Dogs. ¿Puedo cocinarte más? ¡Gracias, Amy! Chicos y chicas, el 90.9% De ustedes no están suscritos. Por favor, suscríbanse. Y no olviden activar la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del canal.